Feliz cumpleaños Canal 15 Felicitar al Canal 15 por sus 30 años de cumplir y dar un buen servicio también a todos los universitarios y a la sociedad 1, 2, 3, 6 Le deseo feliz cumpleaños a Canal 15 por su universitario, son 20 años Felicidades Canal 15 Bueno, como orgulloso estudiante de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Comunicación Quiero mandar una felicitación a Canal 15 por su cumpleaños Feliz cumpleaños Canal 15 Feliz cumpleaños Canal 15, felices 30 años Un mensaje de felicidad al Canal 15 por sus 30 años Que se ha convertido en una doble y preciosa adolescente Felicidades Un caluroso cumpleaños de parte de la Facultad de Microbiología para Canal 15, de todos los miembros de la Facultad Esperamos que sigan dando sus frutos importantes o pasos importantes en las labores de la Universidad de Costa Rica Y para el bien de la comunidad universitaria Feliz cumpleaños Canal 15 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Primera Feliz cumpleaños